El juez de la Audiencia Nacional en España, Santiago Pedrás, decretó prisión provisional para el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, hasta que se produzca su extradición a tierras mexicanas. Fuentes judiciales locales informaron que Ancira ingresará a prisión preventiva en Madrid a la espera de que las autoridades españolas decidan hacer efectivas o no la petición de la Fiscalía Mexicana para lo que se tiene un plazo máximo de 40 días. Alonso Ancira fue detenido en España tras la denuncia presentada por la apoderada legal de petróleos mexicanos por presuntos delitos que motivaron un grave daño patrimonial a la paraestatal. Así lo informó la Fiscalía General de la República de México a través de un comunicado. Por su parte, Altos Hornos de México difundió en redes sociales que la empresa activó de inmediato los protocolos necesarios para asegurar la continuidad de sus operaciones, ante la detención del presidente del Consejo de Administración. Asimismo, la compañía informó que esta mañana se empezó a concretar la liberación de las cuentas bancarias, con lo que podrán reanudar sus operaciones financieras con normalidad. Notimix. ¡Gracias!